El Colegio de Médicos de Mérida se pronuncia en torno a la situación sanitaria que hay en el país, en especial en el Estado de Mérida. Además de la situación en que fue dejado el principal centro asistencial de Mérida por parte de la gestión anterior, al igual que los demás centros de la red ambulatoria y hospitalaria de esta entidad. Conversamos con Alexis Torres, quien es el presidente del Colegio de Médicos. Mira chicos, el Colegio de Médicos Nacional, los médicos que están en las emergencias de los hospitales, los centros hospitalarios más importantes del país, en los servicios de hospitalización más importantes del país, siempre hemos venido denunciando la situación caótica y de crisis humanitaria en que se encuentra el sector salud. Para nadie es extraño que por lo menos aquí en Mérida se hizo una gran manifestación con la finalidad de denunciar eso, la situación que hay en el Hospital Universitario de los Andes, del Hospital del Vigía, del Hospital de Tobar. Toda una infraestructura del interior del Estado que prácticamente está en situación de crisis y de caos. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a las nuevas autoridades? Seguir denunciando definitivamente esta situación como se ha venido haciendo, porque de no hacerlo van a continuar o podrían continuar o podrían hacerse corresponsables de una situación de los cuales el gremio médico y los médicos venezolanos no tienen absolutamente nada que ver. A los médicos siempre se nos han endosado todos los problemas de salud que existen en el país, sabiendo nosotros y sabiendo la población que es una gran mentira. Ahora, a las autoridades salientes hay que pedirles cuenta, hay que pedirles cuenta porque no pueden salir de una manera incólume de la situación. No se puede entender, chicos, que en 18 años el Hospital Universitario de los Andes, que es la tarjeta de presentación del sector salud en el Estado, haya sido sometido a un desfinanciamiento criminal que se le haya desequipado desde el punto de vista tecnológico. Por ahí en el año de 1997, en ese hospital se instaló un equipo de resonancia magnética que era tecnología de punta para ese momento. Hoy por hoy, el Hospital Universitario de los Andes carece de resonancia magnética, carece de tomografía axial computarizada, desmantelaron el Departamento de Anatomía Patológica y por supuesto eso tiene sus consecuencias en la atención directa y en la calidad de la atención que se puede prestar al pueblo merideño. ¿Y qué piensa usted acerca del regreso de estas enfermedades, los casos de disteria que se tienen en Mérida y también el regreso de otras enfermedades como el paludismo, el sarampión, que ya habían sido erradicados de Venezuela y que gracias a este gobierno pues están de nuevo acá? Por declaración de Almata, por ahí en 1977 creo, no me recuerdo exactamente la fecha, se fijaron unas metas de milenio, ¿me entiendes? La idea era precisamente erradicar una serie de enfermedades tales como el sarampión, el paludismo, combatir las pandemias, las pandemias del SIDA. Hoy por hoy, dada la situación de crisis que existe en el país por la falta de medicamentos, por la falta de financiamiento del sector salud, esas enfermedades están reemergiendo. Por supuesto que Venezuela no está cumpliendo en ese aspecto con las metas del milenio que se propusieron los organismos de salud internacional. Y es lamentable que en el caso de disteria, la Organización Panamericana de Salud hace referencia a los casos de disteria por una información epidemiológica que dio el gobierno de Cuba y no precisamente el gobierno de Venezuela porque aquí hay la tendencia criminal, oígase bien, de ocultar información epidemiológica importante. La dicteria, el paludismo, las parálisis precoces que a veces se presentan en los niños, eso hay que denunciarlo de manera inmediata dentro de las primeras 24 horas y los departamentos de epidemiología de cada uno de los centros asistenciales importantes deben ponerse al día en esta situación. Deben denunciar, deben denunciar porque eso no es responsabilidad de las actuales autoridades que están comenzando a ejercer su función administrativa en el sector salud. Bien, muchísimas gracias a Alexis Torres, quien es el presidente de Médicos de México. Esta situación sanitaria precaria que se está viviendo en el país viene especialmente en esta entidad como consecuencia de las malas políticas gubernamentales. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.